Una novedosa metodología complementaria a la labor en el aula lleva efecto a la histórica Escuela Regimiento Rencagua de 14. Consiste en reforzar el marco teórico propuesto en la sala de clases relacionado con el patrimonio, y en especial aquel ubicado en el casco histórico. Esta vez, los alumnos junto a su directora, docentes, padres apoderados, además de invitados especiales, concluyeron una actividad en la Casa de la Cultura. Muy buena, muy interesante, sobre todo las fotos de Ariga cuando era antigua. Yo no tenía idea de que el ferrocarril estaba acá afuera antes. Sabía que el ferrocarril estaba allá y no aquí, al frente de la aduana. Así que me gustó mucho, muy interesante. Es que es muy bonito las cosas, las cosas antiguas, esas cosas de acá en Chile. En tanto, apoderados, invitados especiales y estamento directivo destacaron la iniciativa. Bonito, porque es una experiencia nueva con los niños para que se inscriban al colegio. Qué buen colegio, y buenos profesores. Me parece excelente, o sea, esta actividad y las que vienen en el marco del Día Universal del Niño. Bueno, personalmente y de la mano de la directora, la doctora Magdalena Gárdic, pensamos que es muy importante que ojalá todas las escuelas y colegios de Ariga se unan a estas iniciativas. Por supuesto, nosotros queremos proyectar nuestro colegio hacia la comunidad, que la comunidad nos reconozca, porque ya lo conoce. Nuestro colegio tiene 84 años de servicio, fue un colegio muy grande, de Ariga, la Escuela Regimiento Rancagua. Actualmente, la Casa de la Cultura tiene a disposición de la comunidad dos exposiciones plásticas. Una de ellas es una secuencia fotográfica del patrimonio arquitectónico, que permanecerá abierta hasta este viernes. Otra, de pinturas, 35 obras de los alumnos en el taller que dirige el artista Cristiano Fuentealba, y que permanecerá a disposición de la comunidad hasta fin del presente mes. Y yo, como dinosaurio de la Escuela Regimiento Rancagua, les invito a venir a nuestra Casa de la Cultura.